Bueno, acá tenemos a Wanda. Ella está toda relajada, tranquila, disfrutando del día, ¿no Wanda? Ahí la tenemos a Wanda. Ella tiene cuatro meses. Y miren, ya creció bastante. Y es una hermosa base en la hoja. Y ya, siéntate, siéntate. Ya, siéntate. Siéntate. Dame la pata. No, ahí. Dame la pata. Siéntate, siéntate. La pata, la pata, la pata. La pata, siéntate bonito ya. Así, ahí. Ya. Dame la pata. Aú, la patita. Chao, Lili, chao.